El Ministerio de Salud Pública Bueno, Lucía, a ver, un montón de cosas a propósito del sarampión Bueno, podríamos hablar de muchos otros temas, naturalmente, ¿no? Motivarán nuevos encuentros Pero en todo caso, bueno, quedémonos con esta información conocida en las últimas horas Se confirmó el cuarto caso, ¿no es cierto, del sarampión? Tercer uruguayo, digamos Sumado al ciudadano ruso, que fue el inicio de esta secuencia de hechos Y este último, confirmado en el día de ayer Sí, como dice el comunicado, es un hombre de 51 años Que ya está en su casa Que fue diagnosticado, digamos, en el laboratorio de salud pública Pero con 51, lo digo porque como tengo 53, me resulta... Sí, el corte es 52 en adelante Justo ahí, justo ahí O sea, él entra dentro del área donde había recomendación de vacunación O sea, que está ahí dentro del periodo esperado donde podrían haber casos Esta persona tenía una dosis dada en la infancia muy precoz, digamos ¿Eso se supone o hay datos que...? No, 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 él tiene un carnet de vacunación Es una dosis, ya les digo, administrada cuando él era niño Ahora no recuerdo exactamente qué edad, pero era cuatro años, supongamos, tres años Y una vacuna que en aquel momento era una vacuna inactivada Es decir, una vacuna que produce una cantidad de anticuerpos que duran menos que las vacunas que damos hoy día Que son vacunas a virus vivo Que produce una inmunidad más duradera y más poderosa En términos de la posibilidad de no enfermar O sea, que su inmunidad fue decayendo desde aquel momento Las de ahora te duran más tiempo, digamos En 50 años ahora Claro, exacto, produce una duración que se asume de por vida Podría disminuir parcialmente con la edad, pero se asume una buena respuesta a lo largo de la vida Por ejemplo, fiebre amarilla que Juan, nuestro hijo, se vacunó cuando fuimos a Brasil Exacto, también es una vacuna a virus vivo y da protección de muy larga duración Bien, perfecto Y a ver, antes que nada y aunque implique para vos ni hablar y para muchos oyentes llover sobremojado Cuando hablamos de sarampión, ¿de qué estamos hablando en cuanto a las características, la gravedad? Y bueno, y obviamente las formas de contagio El sarampión sigue siendo el sarampión que todos quizá recuerden aquellos de 40 en adelante Seguramente conocieron o tuvieron contacto con gente con sarampión En distintas etapas de la circulación en el Uruguay Aquellos más mayores vivieron grandes epidemias de sarampión Prácticamente todos antes de los 5 años o se enfermaban o se exponían Y por lo tanto quedaban inmunes a la enfermedad Y posteriormente a eso, los de 50 para abajo ya no se expusieron tanto Y esa es la razón de que sean el grupo de riesgo y grupo de vacunación El sarampión es una enfermedad causada por un virus, el virus de sarampión Que ingresa por la vía respiratoria, uno inhala un particulado pequeño que queda suspendido en el aire con el virus de sarampión Ingresa por la vía aérea, se replica y puede causar síntomas variados Inicialmente es un cuadro respiratorio alto, como si fuera un refrío, algo muy inespecífico Los ojos pueden ponerse rojos, puede haber corrimiento por la nariz, mocos o directamente mocos más amarillentos Y luego inicia la tos, que es muy característica Y la erupción cutánea, que también es característica Si bien los médicos de hoy, la enorme mayoría, nunca vieron un sarampión Conocen las características por fotos, por libros, por entrenamientos Por museos Exacto, videos antiguos, pero no vieron nunca Un médico que hoy tiene 40 y algo de años, nunca vio un sarampión ¿Y la erupción de qué tipo es? La erupción habitualmente comienza en la cara, en la línea del pelo y por detrás de las orejas Es una erupción que nosotros le llamamos morbiliforme Digamos, es sobrelevada, colorada Es como una pequeña montañita, digamos Exactamente, confluye Deja poca piel libre, poca piel sana ¿Pica? No, habitualmente no es pruriginoso ¿Cómo? ¿Cuál es el término? Pruriginoso, da prurito ¿Y de ahí viene prurito? Sí, da picazón Ah, mirá, mirá Exacto Es lo que acabo de darme cuenta Que la expresión prurito, no, tengo prurito, hacer eso Me da prurito Es como decir, me da picazón hacer eso Exacto, me molesta Mirá, mirá Ahora, y, bien Y, perdón, pero acá me sale el tío abuelo ¿Y te mata el sarampión? ¿Te podés morir de sarampión? El sarampión puede matar, tiene la capacidad de hacerlo, no en la mayoría de la gente La mortalidad, o sea, la mortalidad global, la letalidad, digamos Cuántos mueren de cuántos enferman Se estima en uno a tres cada mil personas Pero es muy relativo a las condiciones Cada mil personas de los que tienen sarampión Exacto Pero es muy relativo a las condiciones previas de la persona Si yo soy un paciente oncológico Si yo estoy diciendo quimioterapia Si yo soy un lactante pequeño que no tengo inmunidad Ni por mi madre, maternos, anticuerpos maternos, ni por la vacuna Entonces la posibilidad de un cuadro más severo es mayor Ajá, los famosos defensas bajas Exactamente, o sea, esta es una enfermedad viral Y necesita una respuesta con anticuerpos y con células que responden a la infección Y si eso no está, la infección progresa Y esa defensa se produce una vez que se instala con antibióticos, digamos El tratamiento, no hay tratamiento específico Solo cursa como si fuera una gripe Se autolimita en el tiempo Luego de que uno se brota, esa erupción va retrocediendo En la misma secuencia que comenzó O sea, vuelve a desaparecer de arriba a abajo A veces descalman un poquito Pero pongamos, perdón doctora Formule mal la pregunta Pero pongamos que te agarres justamente con las defensas bajas ¿Cómo hacés para...? Porque si la dejás a ella que por sí sola llegue y se vaya A lo mejor no se va No, no, claro En algunos casos se utilizan lo que llamamos inmunoglobulinas Que son anticuerpos pasivamente administrados a la persona Porque esas personas no pueden ser vacunadas contra el sarampión Esa es la razón por la cual cuando encontramos contactos Personas que se expusieron al sarampión y no pueden ser vacunados Sean inmunodeprimidos o bebés pequeñitos A esas personas no le damos la vacuna Y le damos esto que les digo que se llama inmunoglobulina Que son anticuerpos que le administramos Para que tenga ese mecanismo que le falta naturalmente ¿Y en estos tres, cuatro casos el señor ruso está todavía en Uruguay? No, no, el ciudadano ruso el mismo día que estuvo en Uruguay Volvió a Buenos Aires y se fue a Rusia ¿Y está desparramando entonces? Él volvió a Rusia y desde ese momento no hay noticias de su paradero Y estas tres personas uruguayas Ninguno aplica ¿Corre en sus vidas por riesgo? No, ninguno Los tres están en recuperación Algunos ya curados y otros en plena recuperación Sin ningún criterio ni complicaciones que podrían tener Claro, claro ¿Y qué edades las personas ya dijiste? Entre 40 y 50 son Esa ventana Esa ventana, sí, exactamente Perfecto, ahora vamos a hablar de la vacunación Pero ¿qué pasa con los más chiquitos? Podemos estar tranquilos que justamente Porque tenés que vacunarlos apenas nacen Algunos en alguna Y después cuando cumple no sé qué Y cuando cumple no sé cuánto Exacto ¿Esa incluye la vacuna de sarampión? Sí, por supuesto Desde febrero de este año se modificó el esquema para sarampión Visto lo que estaba pasando justamente en la región Y anticipando que esto iba a ocurrir Y lo que se hizo fue adelantar la segunda dosis Que se daba a los 5 años de vida Y ahora la damos a los 15 meses Es decir, que no guardamos todo ese tiempo Con un niño susceptible Pero mi hijo Juan tiene 5 y medio Y justamente hace medio año Ya se hervió la segunda dosis Él ya está cubierto Pero si un niño tiene 3 Y solo tiene su dosis del año Debe volver a la segunda Y no esperar a los 5 años Puede, se puede Puede, debe Entonces, ¿por qué antes esperábamos? Y ahora vemos que en un momento de urgencia En realidad se la podíamos ver Y ya salíamos de eso En realidad cuando la enfermedad no es problemática En un país Los esquemas de 1 y 5 años Es estándar y es política internacional La mayoría de los países lo dan al año Y a los 5 Cuando uno espera Que se acumulen tantas personas susceptibles Como para iniciar transmisión Que es lo que puede pasar Cuando se importan casos Y a partir de ahí empiezan los brotes Necesitamos que los susceptibles Sean los menos posibles Entonces, en vez de tener una cohorte entera vacunada Por ejemplo, los niños de 5 años hoy Del caso de tu hijo Que está completamente inmunizado Pero los de 4 tienen una cobertura parcial Los de 3 también Los de 2 también Claro Al hacer esto, lo que garantizamos Es que cada cohorte De esos que son unos 50.000 niños Juntos Tengan una inmunidad tal Que protejan Evitarle el inicio de la transmisión O sea que los niños de 3 años Deberían irse Sus papás deberían llevarlos a vacunar Exacto Adelantar su segunda dosis Como está pautado en la campaña ¿Y dónde ocurre eso? En cualquier vacunatorio del país Solamente lo llevan No tiene que ser tu prestador de salud No, no, no Cualquier vacunatorio De los más de 400 que hay en el país Tiene que dar la vacuna A cualquier ciudadano Pero tu prestador natural de salud Se supone que lo tiene Sí, sí, por supuesto Un horario que vos averiguarás Por supuesto En la página web del ministerio Son gratuitos además Son gratuitos Y no tiene que ser uno socio del prestador Para dársela en ese prestador Pueden ingresar a la página web del ministerio Y van a encontrar Que ahora están todos georreferenciados Por lo tanto pueden buscar Por su localidad Cuáles son los más cercanos Incluso los vincula con Google Maps Y les dice cómo llegar Al vacunatorio más cercano Pasemos Vayamos Aclarando entonces ¿De qué edades tienen que tener las personas Para que se recomiende ser vacunadas? Los nacidos antes del 67 Se asumen inmunes Y no se vacunan al día de hoy Los nacidos posteriormente a eso Tienen que revisar Si tienen dos dosis dadas Si tienen dos dosis No tienen que hacer más nada ¿Cómo se revisa eso, doctora? Bueno, mucha gente tiene el carnet Si es obsesiva con los documentos Y otros los han perdido Yo diría la mayoría no lo tienen Dependiendo de la edad Los adultos jóvenes O lo tienen ellos O lo tienen sus padres Y la madre es el recurso principal Para ir a buscar el carnet Si tienen hasta 30 años quizá 84, 85 años Le preguntás a tu vieja Mamá ¿Dónde dejaste el carnet? Ese es el primer recurso Si el carnet realmente no aparece Y uno no tiene recuerdo Y la madre no tiene recuerdo De haberlo vacunado Tiene que ir y vacunarse Igual no pasa nada No pasa nada ¿Pero qué es lo que me tengo que dar? La famosa segunda dosis Porque se supone que la primera Exacto En cualquier caso ya me la dieron Se supone que de forma teórica Se la dieron La madre seguramente sabe Yo te llevé a dar todas las vacunas De la infancia Y por lo tanto Una dosis de sarampión Seguramente tiene Sería excepcional Encontrar gente con cero dosis de sarampión En rangos de etarios muy finos O sea que del 60 y para abajo Pero hasta qué edad Hasta ninguna edad Porque en realidad Por lo que acabas de decir Exacto El corte que se hace en el 86-87 Solamente significa Que ahí se incluyó la segunda dosis En el esquema de vacunación Por lo tanto Las personas que nacieron A partir de ese año Si sabían que tenían sus vacunas al día Seguro recibieron dos dosis Es la pista para saber Si tienen dos dosis o no Por edad Repetime cuál es la pista Si nacieron a partir del 87 Ahí dábamos la segunda dosis A los 5 años Ok Entonces Quiere decir que en el 92 Que es cuando se incluyó Esa segunda dosis Recibieron su segunda dosis Para que me entreviré ahora ¿Hay alguna zona etaria Que esté sin riesgo Más allá de los que nacieron Antes del 67 Si nacieron del 87 en adelante Y saben que los padres Los llevaron a darse Todas las vacunas de la infancia Tienen dos dosis Ahí está Esa es la clave Bien Pero eso se sabe solo O viendo el carnet O si nuestra madre Dice Yo tengo certeza De que te llevé a todas las vacunas Y tu esquema estaba completo Pero perdón que hiciste En el caso que haya Un porcentaje de dudas Porque Uno va y se vacuna Está Ahí va Uno va y se vacuna Pero si puede comprobarlo Con su madre Es innecesario vacunarse Algo que ya fue Que ya recibió En todo caso Se han dicho Yo los he escuchado a ustedes Es decir que las dosis están Que hay suficiente Las dosis están La demanda se cuadruplicó Por lo tanto Estamos adelantando Llegada de vacunas Estamos pidiendo Compras adicionales Porque obviamente El consumo Que se produjo En este tiempo Superó Totalmente Las expectativas Y esto demuestra En efecto Que se viene El fin del mundo Demuestra que somos Un poco Bichos De necesidad En el sentido De que aguardamos Que pase algo Para hacer las cosas Esta recomendación No es de ahora La recomendación De revisar los esquemas Lleva meses Y años Diciendo ese mensaje Todos debemos tener El esquema Vigente La razón De salir ahora Corriendo Es porque finalmente Te ocurrió Y hay casos Viste doctora Que a uno En general El ser humano Presumo que el uruguayo En particular Pero ahí no estoy tan seguro Como que le gusta la idea Siempre le seduce más La idea de que si algo No del todo bueno O incluso malo Ocurre No es por mi responsabilidad Es porque alguien Me lo generó O lo trajo de afuera En este caso en particular ¿Se puede decir Que vino de afuera? Si vino de afuera Eso sin duda Pero si Esas personas Hubieran estado vacunadas No habrían enfermado Entonces hay un poco De ambas cosas Eso es lo que le decimos Este mensaje No cambió En un ápice De lo que veníamos diciendo Antes Lucía Y una vez más Cuando se ha hablado De estos temas En estas últimas semanas Volvió a surgir Explícita o implícitamente La idea de que esto ocurre Porque me parece Que hay dos tipos Por decir algo Quiero que me Me corrijas Hay dos tipos De gente Que no se da vacuna Una La que sufre Uruguayismo Que es Mea dejada Un poquito boluda En el sentido Bueno Las colas En la corte electoral Para sacar esto Que nos ha ocurrido Siempre No es de ahora No es porque Tabonomi Es de siempre Ver toda la vida Dejamos para último Esa es una Y yo pienso Que mucha gente De la vacuna También No es que tenga Una postura Antivacuna Porque No, claro Pero sin embargo Si también Hay una escuela Antivacuna Que lo fundamenta Desde el punto De vista estadístico ¿Hace un ruido Eso? ¿Está presente? ¿Cómo manejar Ese tema? En realidad Hay dos fenómenos Diferentes Uno es el fenómeno Antivacuna Verdadero Que es un núcleo Muy duro Y pequeño Aquí y en otras partes Más importante Acá es incipiente Cualquier política Que se imponga Sobre el ciudadano Se entiende Como una violación Del derecho individual Y otras cosas Como intervenciones De salud Mamografías Exámenes Rutinarios Eso se entiende Como una imposición Y por lo tanto Se rechaza Si, es una postura Esto lo estoy adjetivando No estoy Perdón No lo estoy adjetivando Es como una postura Ideológica ¿Verdad? Exacto Y a su vez Fundamentada No hay gente Que no está informada Son personas Que se han informado Y han tomado Una posición muy firme Eso es un grupo Duro Pero después Hay un grupo Mucho más grande De personas A los que le llamamos Vacilantes Vacilan Sobre la vacunación Tienen dudas Tienen temores En algunas vacunas Tienen más confianza En otras tienen menos Un año se vacunan De la gripe El otro año Sienten que la vacuna No funcionó Eso es algo curioso Yo he advertido Que con el tema De la gripe La clásica Ah no Te enfermas más todavía Eso es una posición clásica La vacuna Específicamente La gripe No puede causar La enfermedad Porque es una vacuna Inactivada No tiene el virus De la influenza No puede causar Influenza Lo que pasa Es que cuando uno Se vacuna Circulan Además de otros Influenza También circulan Otros virus respiratorios Que son indistinguibles Entonces bueno La asociación temporal Hace que uno diga Yo me vacuné Y me en gripe Pero la potencialidad Técnica de la vacuna Que causa gripe No existe Por lo tanto Eso no puede pasar Pero si surge Como una percepción Personal Y eso es un factor Fundamental La vivencia De la persona Respecto a vacunas Dadas previamente Condiciona Cómo va a continuar Con la vacuna Si yo tuve Una mala experiencia Con mi hijo Que lo vacuné Y estuvo muy mal Cuatro días Con mucha fiebre Y se le hinchó Y demás Eso ya Va a condicionar Genera una predisposición Exacto Pierdo confianza Tengo temor A veces alimentado Por otras Por información equivocada O información Este Que conduce A decisiones Incorrectas A veces Desconfianza En los propios médicos Quienes prescriben O en el sistema En su conjunto En la industria farmacéutica En los sistemas de salud Bueno Wow 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 Porque en estos casos También conviene Aclarar Que tener una mirada crítica Para el universo Tener una mirada crítica Para cualquier forma de poder No solo no debilita Sino que fortalece Los vínculos democráticos Y horizontales Que tenemos que tener Esa es una cosa La otra cosa es Decir Ah entonces yo Me expongo a que No solo tener una enfermedad Yo Sino ser transmisor De la misma Exacto Ahí está el punto clave La vacuna Está diseñada Para prevenir La enfermedad Grave y letal En la mayoría De las personas Pero sobre todo En el rol social Que tiene ese bien Porque si nadie Se vacuna La vacuna No va a ofrecer Protección A mucha gente Y ese es Ese es el punto clave Esto funciona Si lo hacemos todos Exactamente Entonces ese es el rol Solidario De las vacunas Si nos Como justificamos Que un niño muera Un niño que está En tratamiento Hematoncológico Muera De sarampión Porque los demás Que podían vacunarse No lo hicieron Eticamente Como Como justificamos Eso Es injustificable Y por ejemplo Yo estoy escuchando Este programa de radio Y me acuerdo Y sé O presumo Que a la escuela A la que va Mi niño Hay dos familias Que no vacunan A sus hijos Exacto ¿Qué actitud tomo? Y bueno Ahí es muy complejo Habitualmente La maestra O el colegio O el pediatra tratante Cuando detecta Ese tipo de situaciones Alerta Alerta a la autoridad sanitaria De que hay Un potencial riesgo Y lo que se hace Es bueno Conversar con esas personas Y tratar de entender Cuáles son las razones Que llevan a eso Hablar con el medio Pero si tu niño está vacunado ¿Podría Tener la enfermedad? O sea Si está en contacto Con otro niño Que no está vacunado Bueno Si la inmunización Es correcta Y los títulos de anticuerpos Son los adecuados No Obviamente Las vacunas No son todas 100% efectivas Dan una cobertura En algunas es muy alta En otras es un poco menor O sea que Estar vacunado No es garantía 100% de no enfermar A mí no era La chance de enfermar Y sobre todo Reduce Significativamente La chance De un cuadro grave O mortal Pero ¿Qué pasa con los compañeritos De clase? Que no se pueden vacunar Que de pronto No se pueden vacunar Por otras razones Por otras razones ¿Cuál es doctora? Esa que les decía recién Un niño en tratamiento Hematoncológico Claro Un niño VIH Un niño que está trasplantado Transplante cardíaco Recibe medicación Que deprime su sistema inmune Y convive en una escuela Porque obviamente Ese niño tiene derecho A asistir a una escuela Sí, no solo derecho Sino acá Acá voy al golpe del balde Me imagino que hasta De cierta perspectiva Para su recuperación Sí Emocional Integral Necesita Necesita Le debe hacer bien Le debe ayudar En su proceso Exacto Entonces ahí empieza La lógica del derecho individual El derecho colectivo Donde termina lo mío Donde comienza el del otro El que rechaza la vacuna Como imposición Y violación A sus derechos individuales En realidad omite Que al hacerlo Está violando Los derechos de un tercero Sí, sí Y eso es lo que está en juego Pregunta Mi esposo nació en el 67 Y en el 2013 Le dieron una dosis ¿Tiene que darse Una segunda dosis? Pregunta Bueno, en realidad Está en la bisagra Justo Formalmente sería Antes del 67 Por lo tanto O sea, nacidos hasta el 67 Por lo tanto Tendría que tener Una dosis No, pero dice Nación en el 67 Ah, nación en el 67 En ese caso estaría por fuera Está por fuera, sí Lo que no sé Porque en el 2013 Se tuvo que dar una dosis Y nación en el 67 Bueno, hubo muchas campañas De vacunación Promoviendo Incluso Previo a la copa Del mundo en Brasil Hubo varias movidas Porque este evento Venía amenazando Hace mucho tiempo En el caso de haber nacido En el año 74 Y no recordar Si se tuvo sarampión Si se vacuna Y ya tuvo la enfermedad ¿Qué puede pasar? No, no pasa nada Pero en el vacunatorio Habitualmente le van a informar Que no corresponde La vacunación Porque pertenece A un rango de edad Que no tiene indicación De vacunación Ah, pero si tuviste La enfermedad Esto no te deja ya Es inmune Pero indistinto Del antecedente Si una persona Del 64 Se presenta a vacunarse Le van a contestar eso Era 74 74 Cosa que no aplica Que no aplica Pero en este caso Quien cursó sarampión No debe No debe hacer más nada Y es más Tiene mejor inmunidad Que alguien vacunado Porque la inmunidad natural Es superior a la que Producen las vacunas Bueno y Omar nos cuenta Que no se contagió Ni de sarampión Ni de varicela Ni de papela Ni del resto de mi familia Y el resto de mi familia Tuve todas esas enfermedades Lo dice Omar Que tiene 57 En aquella época Yo soy un poquito Más chico que Omar Por lo veo Por lo visto Pero estamos ahí Era común que todos Nos enfermaramos De todas esas Era muy común Y de todas esas Que mencionó El sarampión Es la más transmisible De todas Y se estima Que hasta un 90% De las personas Que conviven Con casos de sarampión Se enferman Sea que lo manifiestan Clínicamente O que la infección Ocurre Sin que uno se entere Y produce anticuerpos igual O sea que Esa persona Si tuvo contactos Domiciliarios De sarampión En la infancia Con 90% De probabilidad Es inmune El sarampión Y Lucía ¿Vos estás vacunada? Yo estoy vacunada Yo soy personal de salud Personal de salud Tiene que tener Mucha conciencia Con esto Porque nosotros Somos transmisores En ámbitos hospitalarios Y donde hay Muchos pacientes vulnerables Y alguna de tus gente Ahí medio cercana Debió correr ahora A vacunarse En el marco de esto No, mis hijos Mis hijos por suerte Tienen dos dosis ambos Muestro su carne Con orgullo Este Y Sos esa mamá Que guarda los carnelos Sí, por ahora sí Después se los voy a dar Para que ellos se encarguen En algún momento Voy a hacer la entrega Pero por ahora no Bien, Lucía Gracias por el tiempo Un gusto Lucía Alonso Nos ayudó a ponerla Mañana en camino Se trata de la doctora Directora de Epidemiología Del Ministerio de Salud Y con ella Bueno Seguramente van a quedar Nuevas preguntas Que oficiarán Como buena excusa Para que nos reencontremos Más temprano que tarde ¿Sí? Con sangre Siempre iremos contigo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!